¿Qué es Rolando Goldman? Bueno, primero que, después segundo, ¿no? La verdad es que no sé por qué querrían saber algo más de mí, qué sé yo. Y la verdad es que, no sé, me cuesta mucho hablar de mí, no sé qué puedo decirles. Pruebo esto, ¿qué haces hoy, domingo 12 de mayo de 2013 en el Cosmos? Bueno, estoy disfrutando de, bueno, que la película que hemos dirigido junto con Julián Troxberg, sobre la vida de un anarquista, Simón Radovisky, y que, bueno, se estaba proyectando aquí en el cine, disfrutando, decía, que hay mucha gente interesada en verla, y hace varios días ya que estamos a sala llena. Contarles un poco de la peli. Bueno, junto con Osvaldo Bayer, que fue quien hace un poco más de cuatro décadas, a partir de una investigación muy profunda que hizo, puso en el tapete en aquel momento, quién fue Simón Radovisky, es que, bueno, a mí me apasionó siempre este personaje, que fue, como decía, un joven anarquista que a los 18 años llegó de Ucrania, como muchísimos otros inmigrantes en aquella época, con el deseo de tener una vida mejor, en aquel momento en Rusia gobernaban los Ares, y, bueno, llegó aquí, se encontró con una realidad muy dura, muy cruda, y, bueno, junto a muchos otros que llegaban con él, no solo de Rusia, sino también de España, de Italia, bueno, muchos inmigrantes que venían con mucho entusiasmo y con ganas de, bueno, de tener una vida mejor, en el caso de Simón, y tantos otros con la ideología del anarquismo. El primero de mayo de aquel año, 1909, en un acto obrero muy grande, muy grande quiere decir que se calcula que unas 70.000 personas estuvieron en ese acto, siendo Buenos Aires una ciudad con una población de alrededor de 900.000 personas en aquel momento. Este acto era pacífico hasta que el jefe de policía, Ramón Falcón, ordenó la represión, que terminó con varios muertos y muchos heridos, sin ningún motivo, era un acto pacífico, y luego de eso no hubo ningún tipo de sanción para el jefe de policía, y por eso los anarquistas esperaron unos meses, y llegado el mes de noviembre, y al ver que no había sido separado del cargo, ni mucho menos Ramón Falcón, Simón Radovisky se ofreció para atentar contra la vida de Ramón Falcón, y lo hizo con una bomba, que era el arma que usaban los anarquistas, y lo mató en noviembre de ese año, de 1909. Por eso es que va a ser atrapado, y estuvo mucho tiempo en la cárcel de Ushuaia, y tuvo una vida increíble Simón Radovisky, que siempre siguió con sus ideas, con su ideología, este mismo atentado lo hizo no por una cuestión personal ni para robar, sino por defender una ideología, y bueno, es sobre la vida de este personaje que hicimos esta película. A ver, quizás las chicas conocen la historia de Huldo Bayer en relación con el anarquismo, ¿por qué el anarquismo, o qué es el anarquismo para vos? Bueno, a mí la verdad que siempre tuve simpatía por las ideas anarquistas, las ideas libertarias, basadas al contrario de lo que muchas veces se intenta demostrar, que se lo asocia al desorden, al caos, yo creo que, bueno, plantea una sociedad de iguales, sin Estado y sin propiedad privada, basado en la solidaridad y en el amor, ¿no? Creo que es, bueno, es muy difícil, si no imposible, quizás, implantar una sociedad de esas características hoy en día, pero lo que está claro es que tal cual está, está bastante jodida la sociedad, ¿no? Bueno, en todo el mundo, digo. Te preguntaba, ¿qué es o por qué el anarquismo en vos? ¿Qué es la música para vos? Bueno, la música me acompaña desde chico, yo soy músico, esto de que sea director de cine, en este caso es precisamente debido a que quise difundir y hacer conocer la vida de Simón, o sea, por Simón es que me metí en el cine, ¿no? Al revés. Y, bueno, yo soy charanguista, soy músico y, bueno, vivo y trabajo y comparto todos los días de mi vida con la música. Y hay un poco más, entonces, de tu historia, de tu vida en relación con la música, algo que ahora se te cruza y que destaque es como para contarles a las chicas del taller de poesía. ¿Sobre? Tu vida como músico. Bueno, no, la verdad que me siento un afortunado porque sé que, bueno, poder trabajar de lo que a uno le gusta no es del todo frecuente y, bueno, yo por suerte puedo hacerlo y el charango me ha permitido conocer a muchísima gente en lugares totalmente disímiles unos de otros y, bueno, siempre con el mismo respeto, el mismo cariño voy y trato de hacer y de compartir mi música con quien quiera escucharla. ¿Dónde te parece, a partir de esta experiencia, que se cruzan el cine y la música en tu casa? Bueno, en este caso no podía hacer de otra manera, creo, la dirección musical de la película también la hice yo, ¿no? Junto con Raúl Malosetti, con quien tenemos un dúo desde hace unos 17 años. El leitmotiv, la música de la película es en base a un tema del propio Raúl. Presentado que fuiste brevemente, quizás podríamos decir mucho más. En el taller trabajamos con las fotos, esas fotos que imaginamos y que contamos. ¿Cuál foto nos contarías, Rolando, ahora? ¿Una foto? Bueno, una foto de la película. Se me ocurre que es Osvaldo Bayer, hablando en un acto anarquista, en un primero de mayo. Esta película es, además de un homenaje a Simón Radovisky, también lo imaginamos y lo presentamos como un homenaje al propio Osvaldo Bayer, que es un ícono de nuestra cultura. De todo este cruce con Osvaldo Bayer, ¿qué sacaste? ¿Qué aprendiste? Bueno, mucho, y desde antes, porque hace años que lo conozco, Osvaldo, y la verdad es que siempre uno aprende al lado de él, por su perseverancia, por su conducta, por su ética y su compromiso con la verdad. Una segunda foto, tuya como músico, ¿cuál se te cruza ahora? Tengo fotos, quizás, que contrastan entre sí en escenarios llamados muy importantes, que en el ámbito del folclore puede ser el festival de Cosquín o en grandes teatros, y también tocando en algún corte de ruta o en un lugar donde hay reclamos y luchas sociales. Ya que entramos en este terreno, ¿cómo ves lo que está pasando ahora, 2013, en Argentina? Bueno, creo que en un plano, muchas de las cosas que están sucediendo, de las cosas buenas, yo creo que hay situaciones que más allá de quiénes son los políticos que están al frente del gobierno, sea de carácter nacional o regional o municipal, es como que hay un piso que la sociedad no permite que se baje de eso, imagino, creo, de alguna forma, que es producto, por un lado, de la grande y rica historia de lucha que tiene el pueblo argentino y por otra parte, concretamente, de lo que fue el 2001. El fin del 2001 creo que marcó un hito en la historia de nuestro país y quien fuera que gobierne, hay cosas que, digamos, es muy difícil que se pueda retroceder. 2013, decía, y ya que estamos hablando de todo esto, ya que estamos con el taller de poesía en el Moyano, el Borda, lo que pasó en el Borda, ¿cómo lo viste, cómo lo viviste, qué pensás sobre lo que pasó en el Borda? Bueno, creo que es un delirio, es algo que si a alguien se lo cuentan o si no hubiera ocurrido y alguien cuenta que puede pasar, nadie podría creerlo, porque esa situación de reprimir a gente que está en un hospital trabajando o siendo atendida es descabellado. Así que, la verdad que no sé de qué otra forma calificarlo, ¿no? También creo que hay a veces situaciones injustas en otros lugares y, bueno, y esto ha sido un espacio que ha unido a muchos que en otros lugares por ahí no están unidos y, bueno, para protestar en este caso se ha logrado un grado de unidad importante. Apuntamos a cerrar. ¿Un escritor o una escritora que elija y un porqué? Bueno, estamos con el anarquismo, se me ocurre Úrsula Leguín, es una escritora yanqui, muy talentosa, que ha escrito sobre ciencia ficción, pero en particular tiene un libro que se llama Los desposeídos, que me atrapó desde hace muchos años, lo leí más de una vez, que planea instaurar como un éxodo a un nuevo planeta donde se instaura allí una sociedad anarquista. Lo recomiendo, ese libro. Y cerramos, sí, con esto. ¿Una mujer de tu historia, de la historia del mundo que elijas y un porqué? ¿De la historia del mundo? No. Yo cuando me hablan de una mujer no puedo dejar de pensar en mi esposa, mi compañera de toda la vida, que la amo, que la adoro. Hace 25 años que estamos juntos y estamos tan enamorados como el comienzo. Infinitas gracias por acompañarnos y felicitaciones por esta película, por este cruce. Es la primera peli, ¿no? Sí, sí, claro. Infinitas gracias e infinitas felicitaciones. Bueno, muchas gracias a vos. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.